Esta es la historia de un Cadillac solitario Siempre quise ir a LA Dejar un día esta ciudad Cruzaré el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras correré sin ti Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac Segunda mano junto al mervelle Y a mis pies mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado Y en la ladera del tibidamo La última rubia que vino a probar Quizás el Martini me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no viste a robar? Creí que podía olvidarte sin más Y a un rato se abrió Y al irse la rubia me he sentido extraño Quedado solo Fumando un cigarro Quizás he pensado Nostalgia de ti Y desde esta curva Donde estoy parado Me he sorprendido Mirando a tu barrio Me han atrapado Me han atrapado Luces de ciudad El amanecer me sorprenderá Dormido, borracho, en el cadillán Bajo las palmeras Luces solitarios Estás tú Y dice la gente Que ahora eres formal Y aquí borracho En el cadillán Bajo las palmeras Cruces solitarios Y no estás tú Y hoy El amanecer me sorprenderá Dormido, borracho En el cadillán Bajo las palmeras Cruces solitarios Y no estás tú Y dice la gente Que ahora eres formal Y aquí borracho En el cadillán Bajo las palmeras Cruces solitarios Y no estás tú Venenado 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 Y no estás tú Venenado 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 Y no estás tú Venenado 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 Estás tú Nunca Estás tú Nunca Estás tú Venenado 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 Salud, Toscani Toscana ¡Gracias! ¡Gracias!